Aquí apreciamos una verdadera maravilla, por eso le llaman la octava maravilla, una formación donde se une la estalactita con la estalagmita y precisamente a la mitad están divididas. Esta es una formación increíblemente rara, ya que para que se dé esta coincidencia es bastante difícil que suceda la unión entre la parte superior e inferior, la base y el origen, la octava maravilla, aquí en las Grutas de García. Impresionante.